¿Los problemas de salud del Papa Francisco lo llevarán a dar un paso al costado? Esa es la pregunta que el mundo se ha hecho en los últimos meses y que ha cobrado mayor relevancia luego de que el pontífice no descartara renunciar si su mala salud le impide liderar la Iglesia Católica. En enero de este año, el Papa reveló que sufre una inflamación del ligamento de la rodilla que limita sus movimientos y que le produce dolor. Esas son sus dolencias que lo han llevado a cancelar varios eventos de su agenda. El pontífice cumplió con su viaje a Canadá en julio, donde en todo momento se le vio en silla de ruedas y con varias personas a su alrededor que lo ayudaban a movilizarse. Una escena que es común desde que se realizó una infiltración en su rodilla derecha para ayudarle a superar los problemas de movilidad. Sin embargo, el nombramiento de 20 nuevos cardenales, 16 de ellos con derecho a votar en el conclave para la elección del próximo Papa, avivaron los rumores de su posible renuncia. Incluso el pontífice convocó para este lunes y este martes a 229 cardenales de todo el mundo para una reunión inédita en su pontificado y en la que se discutirá sobre la nueva constitución que reforma la curia romana, pero también sobre el futuro de la Iglesia. La visita del Papa este domingo a la tumba de Celestino V, el primer pontífice que renunció el mismo año de su elección en 1294 cuando tenía 80 años, también hizo encender las alarmas. Allí aseguró que los papás que renuncian son humildes. Erróneamente recordamos la figura de Celestino V como el Papa que llevó a cabo la gran negativa, pero Celestino V no era el hombre del no, era el hombre del sí. De hecho, no hay otra forma de realizar la voluntad de Dios que asumiendo la fuerza de los humildes. Los humildes son vistos como débiles y perdedores, pero en realidad son los verdaderos vencedores porque son los únicos que confían completamente en el Señor y conocen su voluntad. La abdicación más reciente en la historia de la Iglesia Católica es la de Benedicto XVI en 2013, convirtiéndose en el primer pontífice en aproximadamente 600 años en renunciar voluntariamente.